¿Qué tal amigos y amigas de Opción.mx? Nosotros somos Sonia Latachola Guzmán y Marcos el Chaparro Herrera y esto es Dando el Rol. Acompáñennos. En esta ocasión visitamos el Parque Ecoturístico Chimalhuache, ubicado en el municipio de Chimalhuacán. Una de sus principales atracciones es el agua artificial, donde podrás dar un recorrido en lancha. Tuvimos la oportunidad de ingresar a mi granjita interactiva Chantlalcali, donde conocimos y convivimos con una variedad de especies de animales de granja. Cabe mencionar el cuidado y buen trato que le dan a los animalitos. Bravo por eso. Esta es el área donde se encuentran las hembras que van a tener a sus crías o que recién las tuvieron. Es el área de maternidad. ¿Qué tiernos son los bebés animales? De igual manera, pudimos visitar el área de aves. Donde disfrutamos de ver un gran número de especies. De igual manera, nos vemos. Hasta les dimos de comer de nuestra mano. Los amigos del parque nos invitaron a realizar un pequeño recorrido en el trenecito escénico, para llegar al área de albercas, las cuales abren los fines de semana. Y finalmente entramos a Chimal Park. Donde pudimos admirar varios dinosaurios robotizados, que son la más reciente atracción del parque. El parque ecoturístico Chimalhuache abre sus puertas de miércoles a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y está ubicado en la parte alta del cerro de Chimalhuacán, camino a la pista, barrio Sochiaca, parte alta. La entrada al parque es gratuita. Las atracciones tienen un pequeño costo, el cual pagas en la taquilla. Dentro de Chimal Park, puedes lanzarte desde una tirolesa de 100 metros. O hacer un recorrido en lancha de pedales, por un precio mínimo. Bueno amigos, pues ya no lo piensen más, cáiganle aquí al parque de Chimalhuache. En Chimalhuacán. Y esto fue Dando el Rol.